Teletón Bailando, cantando, comiendo y jugando Y con todo el mundo a Teletón ayudando Lo entretenido y divertido a Teletón ayudar con mis amigos Me encanta por eso La sonrisa de un niño cuando juega Cuando salta, cuando sueña, cuando canta, cuando siente esperanza Me encanta por eso Ver a un niño fuerte y sano a la Teletón Ayudar todos los años, me encanta por eso La vida como viene, ayudar a Teletón Con lo que tienes, me encanta por eso Ver a todos esta vez a Teletón ayudar Una y otra vez McDonald's Me encanta todo eso